Te conocí por equivocación, es cierto Momentos invertidos, sentimiento perdido Igual que lo nuestro, entiendo lo que fue Más no merezco el que me hayas destruido Sabiendo que te he querido tanto tiempo Recuerdo haber pedido a alguien que me complementase Y tú llegaste a mi vida sin saber lo que pasaría Todo aquello que pensé vivir contigo Los planes que los echaste a la basura Al descubrir tus mentiras, hipocresía De tu parte, si quién lo diría Que lo que un día creía sentir por ti se acabaría De esta forma lo que rondan pensamientos de un suicida El mismo que te juró que por ti daba la vida Más no mereces ni mi súplica Indispensable, no, no eres la única Estoy harto de fingir que estoy contento Sé que pronto llegará a mi vida Alguien que me saque de esta oscuridad De paso que nazco otro sentimiento Pero ahora Solo espero que te vayas De mis recuerdos Igual que momentos que enterré No quiero volverte a ver No es lo que dices Es lo que callas Nunca imaginé que iba a suceder No deja de doler Me puse a reflexionar sobre este idilio Y mi mente pidió auxilio Mi corazón está sentenciado al exilio Ya estoy libre de tu amor Solo ha quedado un mal recuerdo Si estuve loco por ti Pues nuevamente ya estoy cuerdo Y ya ni sé que miré para pensar Que eras una buena mujer Al parecer la intransigencia controló todo mi ser Menos mal que eres pasado Aprendí mucho a tu lado Descubrí que es mejor solo que estar mal acompañado Y que ha pasado Que en mi vida todo sigue mejorando He vuelto a pensar en ti Pero solo de vez en cuando Si ando mirando atrás No crees que es para retroceder Sino para tener muy claro Donde no quiero volver Y en el ayer quedó ese tonto Que se deja convencer De los errores se aprende Y esto me ayuda a crecer Como persona Tu cuerpo ya lo impresiona Cuando todo es apariencia El amor ya no funciona Todo fue una ilusión Todo se perdió Solo me quedé con la aflicción Algo aquí muy dentro se partió Y nunca sabrás cómo me siento hoy Tantas noches envuelto en depresión Otra lágrima en otra canción Mi ser de ti nunca se olvidó Pues rompiste mi corazón Lo rompiste Pero yo ya no me siento triste Y si mentiste No me afecta pues el karma existe Te fuiste Que te vaya bien no te deseo Pues el amor no es un juego Y no ganarás un trofeo La vida sigue Y yo pienso pasarla bien Tu mañana estarás sufriendo Por quien sabe quién Y me despido Pero solo una cosa más te digo No te sientas tan feliz Que pronto te llega el castigo Solo espero Que te vayas De mis recuerdos Igual que momentos Que enterré No quiero volverte a ver No es lo que dices Es lo que callas Como lo podrías saber Nunca imaginé que iba a suceder Todo fue una ilusión Todo se perdió Solo me quedé con la aflicción Algo aquí muy dentro se partió Y nunca sabrás cómo me siento hoy Tantas noches envuelto en depresión Otra lágrima en otra canción Mi ser de ti nunca se olvidó Pues rompiste mi corazón Cyclone Juntés y Joseph Rompiste mi corazón Rompiste mi corazón Rompiste mi corazón